Allá van a rockear, solo chicos siempre estarán Allá van y quieren ya, muchas chicas para bailar Quieren ya, quieren ya, un lugar que sea su lugar Otra vez quiero ser ese niño que una vez te pidió Y suplicó a la escuela yo no voy Otra vez quiero ser ese niño que nunca fue Otra vez quiero ser ese niño que nunca fue Quieren ya, quieren ya, libertad, no solo libertad Libertad, libertad, no solo libertad, no solo libertad No solo libertad Gracias por ver el video